Música Bienvenidos a Teleconsejos Médicos, la voz de los especialistas de la salud en televisión. En esta ocasión vamos a hablar sobre la gingivitis. Nos encontramos con el Dr. Servando. Díganos Dr. ¿Qué es la gingivitis? La gingivitis es una enfermedad bacteriana la cual nos provoca la inflamación de la encía ocasionada muchas veces por la placa entobacteriana y por el descuido a veces de nosotros al no realizarnos una limpieza gradualmente. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, es muy fácil de localizarla y de encontrarla porque genera la inflamación de la encía y da sangrado, sangrado en nuestras encías, mal aliento, una coloración roja, una coloración muy 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 roja y muy marcada. Así nos damos cuenta de que hay gingivitis. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para la gingivitis? Bueno, la gingivitis se puede erradicar de una manera muy fácil, más que nada es prevención. Nosotros tenemos que acudir al odontólogo cuando menos una vez cada seis meses para hacernos una revisión y para realizarnos una limpieza porque posteriormente la gingivitis puede llegar a ocasionar otras patologías aparte del mal aliento, aparte del sangrado, nos puede llegar a ocasionar una infección bucal la cual más adelante se puede convertir en otra patología llamada parodontitis. Posteriormente se puede llegar hasta a mover los dientes, aflojarlos y tener la pérdida de ellos. Doctor Servando, muchísimas gracias por la información. Ahora, ¿podría recordarle a nuestros televidentes la ubicación para que ellos puedan venir a visitarlo? Claro que sí, estamos en calle José Méndez García, número 209 en la Colonia Reforma. Estamos atrás de la taquería del Matador. Pues ya lo saben, el Centro de Atención Odontológica los espera. Vamos a continuar con nuestra siguiente entrevista en Teleconsejos Médicos. Problemas en su dentadura, un equipo de profesionales le espera en el Centro de Atención Odontológica, ortodoncias, prótesis, endodoncias, cirugías, atención a problemas de encías y huesos, trabajos garantizados que además puede pagar en abonos, su sonrisa y salud bucal lo merece. Le esperamos a un lado de la taquería, el Matador, Centro de Atención Odontológica. Nos encontramos con el doctor Ángel Oropesa. Díganos doctor, ¿qué es la obesidad infantil? Bueno, la obesidad infantil es un problema que está prevaleciendo actualmente en todo el mundo y principalmente en México y ya no digamos que nuestro estado de Tabasco es alarmante. Doctor, ¿esto causa alguna consecuencia en los niños? Dianita, claro que sí. Imagínate todos los niños gorditos para empezar la situación económica. Los niños cada día se van a enfermar más. Estos niños a nivel sanguíneo aumentan sus grasas no adecuadas que se le llaman colesterol y triglicéridos igual que el adulto. Por lo tanto debemos de frenarle la boca a estos niños. Y aparte, si no metemos freno a futuro, cuando lleguen a una edad adulta, van a tener repercusiones importantes en su corazón, en sus riñones y en todo el sistema circulatorio como un adulto, pero de temprana edad. Por último, doctor, ¿podría recordarle a todos nuestros televidentes la ubicación para que lo vengan a visitar? Con mucho gusto. Estamos aquí en la clínica DOC, en frente del Hospital del Niño. Es Gregorio Méndez, 3217-A. Y estamos de lunes a viernes, en las mañanas de 10 a 2 de la tarde y en las tardes de 5 y media a 8 y media de la noche. Pues ya lo saben, el doctor Ángel Oropesa los espera. Terminamos aquí una emisión más de Teleconsejos Médicos. Nos vemos el próximo sábado a través de la señal de Televisión Tabasqueña o bien las 24 horas en línea a través de TVNet Tabasco, la nueva forma de ver y hacer televisión.